Hola mis clónicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo este pedazo de look con esta sombra duocromo que sé que ya estáis deseando ver cuál es. Utilizando mis productos favoritísimos del mes de febrero que no son pocos y como veis hay joyitas. Por supuesto, low cost y de alta gama. Así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos por favor os suscribáis y le deis a me gusta que me ayudáis un montón haciendo ese simple gesto. Y ya sí que sí, empezamos. Y sí, como podéis comprobar esto lo estoy grabando otro día diferente al resto del vídeo porque era necesario, ¿vale? Y es que mi primer favorito y que os quiero enseñar sí o sí es esta fantasía de dispositivo de aquí que me enviaron desde la marca Karen Body. Es un dispositivo que tiene nano y micro corrientes lo cual ayuda a tonificar la cara. Es una cosa increíble. Es un artilugio tal que así, ¿vale? Muy gracioso. Es como... no sé cómo explicarlo. Un champiñoncito, una setita, ¿vale? Por dentro trae también su cargador y un gel conductor, ¿vale? Perdón, lo estoy poniendo al revés. Y un gel conductor. Y bueno, en primer lugar lo que yo hago, chicas, es aplicar como 4 o 8 pán del gel conductor y me lo aplico por todas las zonas donde voy a pasar el dispositivo porque si te dejas alguna zona sin poner el gel es como que puede ser que notes la corriente más de lo normal. Así que mucho cuidado con eso. Me lo aplico. Y acto seguido, enciendo el dispositivo. Ya lleva automáticamente el tratamiento de lifting programado, ¿vale? Pero también tenéis una aplicación que se llama Zip Beauty App, si no recuerdo mal, que ahí lleva varios tratamientos que podéis programar, ¿vale? Se conecta, se vincula directamente al dispositivo y te sale una mujer con la cual tú sigas los pasos y listo. Así que bueno, empiezo y tú vas notando cómo te va dando corrientes desde más pequeñas a más potentes. No se nota demasiado, ¿vale? No es una cosa que tú digas duele. Las nanocorrientes actúan de manera celular. Esas son las que no se notan mucho. Y las microcorrientes son las que actúan de manera más potente y se nota que los músculos te hacen cierta vibración, ¿vale? Las que hacen que este aparato sea más efectivo son las nanocorrientes. Así que bueno, voy a terminar de aplicarme lo que viene siendo el tratamiento lifting y ahora os enseño el resultado de cómo queda la piel. Como veis, ya ha sonado, ya ha terminado el tratamiento. Deciros que este dispositivo tiene un precio de 399 euros, que no es nada barato, pero a mí me han dado un código de descuento que es Aroazip y hacen un 10% de descuento. Como os decía antes, viene con su cargador, pero una vez que el dispositivo está cargado no hace falta que estéis con el cable, que eso me parece un puntazo. Lo podéis utilizar de manera individual y es súper chiquitito, compacto, cero pesado, que para llevar de viaje me parece espectacular. Y lo que yo estoy notando es que me deja la piel como muy desinflamada, levantada, repulpada. Es verdad que el efecto en la arruga no lo puedo notar porque yo no tengo arrugas, las cosas como son, pero mi madre lo probó el otro día y le flipó. Y es que quiere que se lo regale. Chicas, qué deciros, me parece que si sois fan de este tipo de dispositivos os puede encantar, literalmente. Os dejo mi código de descuento en la cajita de información. Si pecáis, contádmelo porque es que mirad qué efecto deja. O sea, es que parece maravilloso. Y bueno, chicas, como ya os he dicho al principio, os voy a estar maquillándome con mis productos favoritos de febrero que son una pasada ansia viva, os lo prometo. Así que, dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Pero por supuestísimo, en primer lugar, vamos a empezar preparando la piel y para ello voy a utilizar mi crema hidratante favoritísima del momento que es la Wake Up Skin Glow Cream de la marca Maria Orbai que lleva vitamina C, vitamina E y ácido acelaico. Deja la piel súper hidratada, repulpadita, luminosa, sin ser excesivo, tiene un olor maravilloso, un precio de 21,90, que no es para nada caro, os lo prometo. Tiene 60 mililitros y es que no sabéis la aromaterapia que es esto. Es que, madre mía, qué bien huele, qué bien se asienta, qué ligerita, pero la vea hidratante. Buah, es que prometo que es mi favoritísima del momento para preparar la piel y vais a ver que cuando se asiente es cuando sale esa luminosidad y ese efecto de piel sana, piel radiante. Buah, es que la amo. Ya sabéis que para mí lo esencial con respecto a preparación de la piel es crema hidratante y contorno de ojos. Y para ello voy a utilizar este serum de aquí de la marca Beauty of Joseon que es un serum para el contorno de ojos. No sabéis la hidratación que aporta, lo ligerito que es, como noto que me hidrata la zona, me la deja como más elástica, os lo prometo. Lo tenéis disponible en YesStyle, que ya sabéis que con mi código GLOWN10 tenéis un 10% de descuento, ¿vale? Mirad la textura, no es para nada pesado ni muy, muy, muy ligero y también me flipa, me deja la zona luminosa y hace que el corrector no me cuartee, me aguante durante muchísimas horas y es maravilloso. Continuamos con la base de maquillaje y mi favorita del mes de febrero ha sido esta de aquí de la marca Wet n Wild. Es una base súper ligerita tipo tinte que te deja un efecto satinado precioso, te unifica el tono de la piel bastante, bastante bien. Yo diría que tiene una cobertura ligera tirando a media no tiene nada que envidiar a bases de maquillaje de alta gama os lo prometo chicas y es que todo el mundo que me pregunta por una base de maquillaje buena, bonita y barata les recomiendo esta. O sea, es que es perfecta, efectos segunda piel, cero acartonamiento, es que me flipa os lo prometo y voy a estar viendo que a pesar de ser un tinte la cobertura no deja nada que desear, ¿vale? A ver si tienen muchísimas imperfecciones y quieres una cobertura altísima pues esta base de maquillaje no es para ti pero si quieres un efecto segunda piel natural que parezca que la piel es tuya que eres así de perfecta de bonita y con ese efecto satinado tirando al luminoso pues yo sí que le echaré un vistazo a esta base de maquillaje así que bueno como veis me la aplico la tengo casi en la última porque lo utilizo muchísimo y es que la textura es tan maravillosa se puede modular ¿vale? mira voy a darme un poquito en la zona central del rostro y de verdad me encanta la textura de esta base tan ligerita el tono es clavado el mío ¿vale? es el tono fair y es que mirad 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 que rostro mirad mirad que acabado tan precioso me encanta o sea de verdad si os gustan las bases de maquillaje tipo tinte necesitéis probadista ahora voy a continuar con un producto para la zona de la ojera que no es un corrector como tal sino un precorrector y que este mes lo han repuesto varias veces en maquillaje y siempre está agotado así que os lo voy a enseñar es este de aquí el pitch perfecto low lighter de la marca technique tiene un precio de 1 euro con 99 y es el mejor precorrector que yo he probado hasta la fecha tiene la textura perfecta super cremosito cobertura media diría yo no reseca no acartona unifica el tono de la ojera que da gusto es verdad que yo al ser tan blanquita no puedo utilizarlo a modo de corrector como tal en verano sí que puedo pero en invierno se me nota un poquito ahí el tono naranjita pero si soy un poquito más oscuras que yo este corrector a modo de precorrector y corrector os va a ir genial o sea es que mirad como neutraliza yo es verdad que no soy muy ojerosa pero es que la poquita ojera que pueda tener un día que haya dormido poco me la cancela así que ahí lo dejo chicas más barato imposible pero imposible y ahora sí como corrector voy a estar utilizando el forever skin glow de dior en el tono 0 n que me flipa tiene un acabado muy parecido que el precorrector que acabo de utilizar vale yo diría que semi mate una cobertura media el tono me va perfecto cunde muchísimo no remarca líneas de expresión y es que me flipa el packaging mira o sea de lujo total con el logo ahí de dior me encanta es de cristal tiene buenísima calidad y es verdad que es un producto que no es barato pero para la calidad que tiene perdón tampoco es de los más caros que he probado así que lo aplicamos y es que voy a ver lo bonito que queda mira voy a aplicar pero también por el párpado para unificar el tono y es que me flipa o sea el tono me va clavado pero clavado es verdad que este producto tiene muchísima fama y no me extraña es verdad que hay cosas que se hacen famosas y que dices tío no o sea no merece la fama que tiene vale pues no es el caso de este corrector mirad lo rápido que se funde lo que cubre y lo bonito que queda el acabado es precioso ahora sí por fin pasamos a los productos en crema que ya sabéis que es mi paso favoritísimo estoy súper obsesionada y mi producto favorito para bronzar el rostro del mes de febrero ha sido este bronzador de aquí de la marca Patrick Ta en concreto yo tengo el tono She's Statuesque y bueno este producto tiene una calidad brutalísima tiene por un lado crema y por otro lado polvo vale voy a abrir la tapadera que lleva por cierto para que no caiga el polvo en la crema y es verdad que cuando me llegó le vi como un tono rarito vale dije uff el producto en polvo tiene un tono como amarillento vale pues cuando se funden los dos productos queda espectacular así que voy a coger mi brochita y voy a aplicármelo en primer lugar la fórmula en crema voy a ver como esculpe la piel de una manera preciosa con un tono super mega real o sea es el tono de moreno real de una persona blanquita como podéis comprobar no es exagerado no es el típico tono naranja que es que se nota que no que no es tuyo y es que la fórmula de estos productos de Patrick Ta es brutal ya sabéis que yo tengo dos coloretes de la marca y es que que queréis que os diga o sea mira es que es super real pero super mega real el acabado de la crema es satinado no es hiper jugoso tampoco es mate y es que me flipa me acerco para que lo veáis mejor ¿veis el tono tan real? no es nada exagerado ni falso así que de verdad si tenéis la oportunidad haceros con ellos se compran en Cool Beauty ¿vale? os dejo el enlace en la cajita de información no sé desde qué momento lleva el cajón abierto pero perdonadme chicas soy un desastre o sea no tengo remedio me tenéis que caer así ahora sí continuamos con el colorete en crema que de hecho me he puesto esta sudadera en honor a él y es que estoy hablando de este colorete de aquí de la marca María Orbái en el tono Cotton Candy este colorete es totalmente yo chicas es un tono rosa ácido super mega bonito no sabéis cómo queda en la piel tiene como ese tono piruleta me he llevado medio colorete con la uña también pero bueno mira es un tono precioso así que voy a estar aplicándolo con vosotras para que veáis la pigmentación el acabado absolutamente todo cómo se integra con una facilidad de loco estos coloretes tienen una calidad bestial bajo mi punto de vista y es que me muero me puedo morir veis el acabado satinado que deja en la piel es precioso deciros que no hace falta que lo selléis con ningún producto en polvo porque tienen super buena duración tiñen la piel su precio es de 21,90 son veganos cruelty free fabricado en España y es que este color en concreto este tono es mi debilidad parece que eres una niña buena un hada no sé me flipa me parece que queda como muy juvenil y te da ese aspecto de mejilla dulce super bonita y si os tuviera que decir un iluminador líquido favorito del mes de febrero sin duda sería este de aquí de la marca Essence que ha salido hace relativamente poco y es que yo lo he probado hace nada un día y ya se ha convertido en uno de mis favoritos es el Magic Filter Glow Booster ¿vale? que evidentemente imita al Hollywood Flower Filter de Charlotte Tilbury y me flipa porque tiene formato pan la textura es muy hidratante el acabado es precioso o sea es que no sabéis como queda esto en la piel yo tengo el tono 10 lo compré en Notino y me lo voy a aplicar con vosotras para que veáis el efecto tan precioso que deja en la piel o sea me parece una pasada si tenéis la oportunidad de haceros con él y os gustan este tipo de iluminadores yo no me lo pensaba deja ese efecto de mejilla radiante saludable fresca con cero partículas que tanto amo maravilloso súper baratito el efecto es que es ideal es súper versátil se puede mezclar con crema hidratante con base de maquillaje con lo que queráis me parece un productazo que para el precio que tiene o sea nada que envidiar al de Charlotte Tilbury me encanta o sea maravilla en bote oro puro ahora si vamos con los productos en textura polvo y si os decía que mi bronzador en crema favorito era el de Patristán en polvo pues también ¿por qué? porque es el dúo perfecto por cierto os voy a hacer un swatch porque es que bueno la calidad de la crema y del polvo me parece de otro nivel no sabéis la cremosidad que tiene este producto os voy a hacer aquí el swatch y veis lo que os decía el polvo se ve como un tono súper raro pero ahora vais a ver cómo queda en la piel ¿vale? voy a coger un poquito con la brocha descargo en el dorso de la mano y me lo llevo a la piel ¿vale? como veis no se ve para nada un producto amarillento como parece de primeras que va a ser no para nada deja un tono muy muy bonito de bronceado caribeño de una persona como digo blanquita como yo así que lo aplicamos la textura es cremosísima de este polvo os lo prometo de hecho yo me lo compré por ratolina por recomendación de ella y es que no me arrepiento pero para nada o sea de hecho ahora quiero todos los productos de Patrick Ta me parece una marca con una calidad suprema pero suprema y es que mira me encanta y si tuviera que elegir un colorete en polvo favorito del mes de febrero sería sin duda este de aquí de la marca Dior que es el Rosy Glow en el tono 01 porque estamos en la era coquette ¿vale? todo lo rosa se lleva muchísimo y para mí este colorete tiene una calidad increíble el polvo es finísimo el tono me encanta porque se adapta al pH y me parece perfecto para sellar este colorete que he puesto de María Orbán de hecho me flipa porque no te pasas con este producto yo cojo directamente y voy a la piel y como veis se va transformando en ese tono rosa perfecto y si no queréis llevar esa textura crema en la piel este colorete sella pero sin apagar ni acartonar ni absolutamente nada como veis es que es perfecto que queréis más intensidad pues se le da más intensidad ¿vale? ahí lo tenéis a mí esto es que me vuelve loquísima y ahora sí por último por supuestísimo vamos con el iluminador en polvo y mi favorito del mes de febrero ha sido este de aquí de la marca Revolution que yo espero que a la gente no se le haya olvidado que existe esta joyita porque es o sea bueno os lo voy a enseñar me parece un espectáculo maravilloso que mirad qué reflectancia sin tener esas partículas de shimmer ni de glitter y que queda bueno espectacularmente bien así que voy a coger producto con una brochita y me lo voy a aplicar para que veáis lo precioso que queda este tono en concreto es el Just My Type y es que este producto lleva siendo favorito del canal desde que empecé o sea es que es muy heavy mira qué reflectancia qué luz más bonita no se le puede pedir absolutamente nada más mira es efecto de mejilla húmeda sin ser nada artificial que queda increíble o sea es que yo estoy enamorada de este producto también me doy un poquito en la punta de la nariz vale y en el tabique estoy harta de recomendarlo para mí esto merece cada euro que vale si me dijeran que cuesta 30 o 40 euros yo me lo compraría es verdad que el packaging pues es muy caca de vaca pero por el precio que tiene que son 4 o 5 euros me parece que está fenomenal y bueno como combo de cejas mi favoritísimo de este mes es de casi todos los meses por un lado el lápiz brow sketch de primark en el tono dark brown es el mejor lápiz de cejas de todo el mercado os lo prometo tiene un precio de 2,50 la mina es fina tiene gupillón el tono es ideal cremoso no se parte la pigmentación es la justa la perfecta es que nada que envidiar a los lápices de alta gama y yo que queréis que os diga mientras exista este lápiz no invierto en un lápiz de cejas de alta gama eso no quiere decir que el día de mañana a mí se me ocurra comprarme uno de Benefit por ejemplo pero hoy en día no se me ocurriría chica y ahora voy con mi gel de cejas que voy a utilizar el de Ledue me encanta o sea fija muchísimo este gel de cejas lo tenéis disponible en Primor que ya sabéis que yo allí no dejo enlaces pero por si os interesa lo tenéis por allí vale lo aplico y esto te deja las cejas fijas durante todo el santo día o sea es que no he probado cosas igual y no me deja residuo ni me deja las cejas super brillantes me parece ideal y su precio es de un euro o sea por 3.50 tenemos el combo de cejas perfecto voy a aplicar prebases de sombra y mi favorita de febrero ha sido la primer potion de Urban Decay para mí es maravillosa tengo ganas de probar otras prebases sinceramente así de alta gama para compararla pero de momento esta me va increíble es verdad que últimamente tengo el párpado como más grasito y es verdad que dependiendo de la sombra que ponga puede que me haga algún pliegue con el paso de la hora pero mucha hora pero vamos no tengo ninguna queja con respecto a este producto y me parece muy muy bueno continuamos con la que ha sido mi paleta de sombras favoritísima de este mes y sin duda ha sido esta de aquí de la marca Lethal Cosmetics no sé si acordaréis que hace muchísimo tiempo la marca me permitió crearme mi propia paleta y es que para mí es perfecta tiene un tono de transición un tono para oscurecer un negro tonos para dar pops de color y tiene duocromo brutalísimo pero brutalísimo así que voy a hacer un look muy rápido con ella porque es que me parece precioso no lo siguiente que queréis que os diga la he creado yo así que en primer lugar creamos la transición además la pigmentación de esta sombra es increíble y como se difuminan también es que mira es súper fácil trabajarla ahora voy a crear una especie de eyeliner grueso con la sombra marrón chocolate creo que la brocha que cogí yo no es la más ideal para esto pero bueno vale algo así bastante grueso difumino un poquito solamente con el pincel anterior vale el borde y ahora sí paso a hacer la magia con este tono de aquí que es un rosa con duocromo verde azul yo no sé o sea yo lo veo aquí azul de frente lo veo verde a ver si vosotros podéis captar el duocromo increíble que tiene voy a hacer el swatch en la mano porque merece la pena mira es que madre de mi vida que rabia que el azul no lo podéis captar vosotras me da tanta rabia pero bueno voy a ello cojo un poquito y voy al párpado que maravilla que maravilla ahí vamos mira que opináis se ve rosa se ve verde se ve dorado se ve azul madre mía esto es de verdad una fantasía y ahora para el lágrimal voy a coger este tono de aquí que es como un blanco con duocromo azul vale ahí va el swatch ¿por qué vosotros lo veis verde? no lo entiendo yo lo veo azul lila rosa es que tiene mucho multicromo diría yo vale a ver si lo podéis captar por aquí más lejos pues no chicas no lo podéis captar el azul pero bueno voy a ponerlo en el lagrimal para que veáis la magia madre mía me parece demasiado brutal pero demasiado brutal que preciosidad como pigmentan con el pincel como se enteran entre sí estos tonos esta marca se vende en maquillaria vale por si os interesa y es que madre mía madre mía voy a dar un poquito aquí a ras de pestañas inferiores qué opináis me parece increíble por cierto la paleta tiene espejito y todo lo que necesitas para un maquillaje maravilloso básicamente ahora voy con la máscara de pestañas y sin duda el mes de febrero me ha regalado esta maravilla que es de Technic vale es la Elevate y cuesta un euro con sesenta no sabéis el pestañón que deja el gupillón es rarísimo vale como podéis comprobar por un lado no tiene púa y por el otro sí y deja una pestaña que me flipa así que voy a aplicarla y os prometo que yo al principio a esta máscara de pestañas le tenía cero fe pero cero fe y mirad qué pestañón deja o sea me parece una locura absoluta pero o sea me explicáis por un euro con sesenta es que me encanta es que os la recomiendo muchísimo voy con los labios y tengo que reconoceros que para este mes solamente tengo un perfilador favoritísimo que ha sido este de aquí de la marca Catrice es el Plumping Lip Liner en el tono ciento cincuenta visteis lo que me encantó cuando lo probé con vosotras pero como labial como tal no tengo ninguno favorito así que lo que voy a estar haciendo es probar esto de aquí que es un tinte para labios de la marca Revolution vale es este de aquí que como veis tiene un packaging precioso se llama Pout Tint y yo lo cogí en el tono Sweet Pink vale así que como hoy vamos en modo rosita vamos a hacer el combo a ver qué tal queda y qué opino de este producto sin duda son los perfiladores más cremosos y fijos del mundo low cost o sea este tono este tono lo es todo todo lo que está bien qué maravilla qué maravilla me encanta chica y ahora voy como os digo con el tinte de Revolution a ver qué tal la textura yo lo compré por recomendación de Cynthia que dice que es muy parecido a los de Rare Beauty y cuando yo escuché ese dije lo necesito así que voy a aplicarlo es bastante rosita voy a aplicarlo me gusta me gusta queda muy muy chulo la textura es muy hidratante me recuerdan a los tintes de Sheiland vale pero muchísimo oye oye me gusta la textura me gusta cómo se ve mirad qué morro me he puesto en un momento así que ya voy a ir contando de momento me flipa y ya por último por supuestísimo spray all nighter de Urban Decay que es maravilloso o sea es que lo fija todo lo aplico y dejamos que seque es el mejor chica o sea no cambia el acabado de la base no lo modifica el maquillaje te aguanta todo el día y de momento sigue en el top uno de mis spray fijadores y bueno chicas como veis este sería el resultado final de este maquillaje utilizando mis productos favoritos del mes de febrero que no son pocos me parecen maravillosos todos me encanta el resultado del look o sea es que me define tantísimo me parece tan bonito tan juvenil un poquito divertido con esta sombra duocromo y espero de corazón que os haya encantado este vídeo si ha sido así por favor suscribiros y darle a me gusta que me ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo adiós